Acuérdense de meterse al myspace.com diagonal ventilador por favor Ahí vamos a estar para todos, para toda la banda Bueno ya con esta nos vamos, estamos bien contentos de estar aquí Y este, ojalá que vayan otras tocadas de ventilador pronto Métanse al myspace, ahí vienen todos los toquines Métanse al myspace 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 Yo me do Métanse al myspace 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 Métanse al myspace